Y que... Galar, bastante reciente Y creo que puede ser interesante Hacer esto en modo Hardlock Ahora os explicaré un poco las reglas Tenemos 10 vidas Eso ya lo estáis viendo por ahí Tenemos ahí un medallero Tenemos para colocar el equipo por aquí abajo Va a molar esto, va a molar esto sin duda No estáis leyendo la introducción Lo sé perfectamente Pero es que esta introducción ya la vimos hace apenas un mes Bueno, no sé cuándo voy a subir esto También os digo, eh No tengo ni idea de cuándo voy a subir esto Pero os puse una publicación el día 25 Yo estoy empezando a grabar esta serie el día 26 de diciembre No tengo ni la más absoluta idea de cuándo voy a empezar a subir esto Yo lo dejo caer, ¿vale? Yo lo dejo caer, no tengo ni idea Pero, bueno En algún momento tendréis esta serie en el canal Eh... Os puse la publicación para que me dijeseis motes Para poner a los Pokémon y todo eso Y no hay... No hay mucho más que comentar Creo que está todo dicho Aquí está Rose hablando de... Bueno, haciéndonos la introducción típica Los entrenadores Pokémon, sí Los entrenadores Pokémon Y ahora vamos a ver un combate de exhibición Entre Lionel y Roy El último líder de gimnasio El líder de gimnasio más fuerte Y el campeón Me he dejado llevar por la emoción Para aquellos que aún no me conozcan Soy Rose, el presidente de la Liga Pokémon Sin más dilación Recibamos con un fuerte aplauso Al mejor entrenador Pokémon de Galar Disfrutemos del espectacular combate Que nos deparará Lionel El campeón Pues muy bien Mira, mientras están aquí con tonterías y tal Que todo esto ya lo hemos visto Es que no sé si comentaros las reglas del bloque Porque ahora mismo el volumen del juego está altísimo Tengo que cambiarlo Tengo que bajarlo Me estoy quedando un poco sordo Hay que decir que me estoy quedando un poco sordo Bueno, Lionel está ahí a tope Ahí ya conocemos a Lionel, ¿no? Y ahí está Roy con ese Duraludón Encuentro vistoso o no a Lionel Aquí se acaba tu racha de victorias Sí, sí, Roy, lo que tú digas La palabra derrota no existe en mi diccionario, Roy Mira y aprende Adelante Charizard Muestra el poder de la energía Dinamax O Gigamax No, porque ese Charizard es Gigamax Ya lo sabemos Ahí está ese Charizard de Lionel A tope A tope ese Charizard Ojalá tener uno No, no, no vamos a poder tener uno Porque Charmander se consigue A ver, podría hacer una incursión y tal Pero el Charmander Gigamax te lo dan cuando acaba el juego Vale Pues esta es la introducción a Pokémon Escudo Igual que Pokémon Espada Vaya, no tiene ninguna diferencia Las diferencias se empezarán cuando vaya avanzando la historia Por ejemplo, ahora en Bosque Oniria Veremos a Zamacenta y no a Zacian O hay dos gimnasios diferentes El cuarto gimnasio no es tipo lucha Sino que es tipo fantasma Y el sexto no es tipo roca Sino que es tipo hielo Esas son las grandes diferencias del juego Más allá, como digo, del legendario Y de los Pokémon exclusivos que tiene este juego O por ejemplo, Bonita de Galar O Rápidas de Galar Volvería a encontrar uno ¡Eh, qué tal, Spectre Junior! Sí, soy Spectre Junior Aquí no soy José Ángel Aquí soy Spectre Junior Esto es un bloque Vale, y soy Spectre Junior Anda, ¿es tu móvil nuevo? ¿Lo estás estrenando bien en el combate de exhibición de Leonel? No te olvides darle ánimos con la pose Charizard Sí, muy bien Hola, Pol, ¿qué haces aquí? ¿No es hoy el gran día? Hola, pues sí Por eso he venido lo más rápido que he podido A buscar a Spectre Junior No vale la pena estarse pegado a la pantalla Total, en casa grabamos todos los encuentros Vámonos, Spectre Junior Y tráete la bolsa Que seguro que cae algún regalillo Que tenga un buen día Pues venga, hasta luego, Pol Y vamos a iniciar Vamos a iniciar Con Pokémon Escudo Vale, déjame hacer un par de cositas Antes de nada Vale, opciones Todavía no puedo meter el regalo misterioso Tengo las Veloz Balls Que van a ser bastante útiles Vale, vamos a hacer una cosa Velocidad rápida Todavía no me deja cambiar el volumen El volumen no me dejaba cambiar Hasta Ciudad Pistón, si no me equivoco Pues eso Esto es una mierda Pues esto es una mierda Vale, pues entonces No tengo nada que hacer No puedo poner a Pelopods No puedo adaptar el volumen Pues nos quedamos como estamos Hola, ¿qué tal? Si buscas tu bolsa está en tu habitación No te olvides de llevarte el gorro Eh... Sí Vamos a pillar la bolsa Vale, pues el tema Veloz Balls Ya lo meteré Cuando me dejen meter el regalo misterioso Que parece que de momento No es así Supongo que hasta que no tenga Ya las primeras Pokémon No me dejarán Hacer nada Con el tema del regalo misterioso A ver Hay Pokémon de evento Del regalo misterioso A ver, está el Meowth El Meowth ese Con la forma Gigamax Creo que quedaría feo usarlo Es un poco menos de evento Y tal Creo que no lo vamos a usar En la serie Vale Mientras aquí están con las tonterías Yo voy a ir explicando las reglas Que supongo que las tendréis En la descripción Pero vamos El que haya visto Loques en algún canal Más o menos es Es parecido Aunque lo he adaptado Un poquito a esta generación Primera regla Solo se podrá atrapar El primer Pokémon de ruta En el área silvestre Como no es una ruta como tal Sino que es una zona así Súper extensa Vamos a poner como regla De atrapar uno por zona Ya sabéis que el área silvestre A ver, tenemos el mapa aquí El área silvestre Está dividida Está dividida en diferentes zonas Tenemos el El punto de encuentro Bueno, esto Aquí no se puede atropar Pero a partir de aquí sí Tenemos la pradera radiante Por ejemplo Tenemos el árbol de aclaro oscuro El lago Axeo Oeste Antigua Atalaya El ojo de Axeo El lago Axeo Oeste Pues todas esta zona, ¿vale? Vamos a intentar Tomarlas como si fuesen ruta ¿Vale? Entonces en cada una de estas zonas Del área silvestre Podremos atrapar Atrapar un Pokémon de ruta Segunda regla Solo se usará un Pokémon De la octava generación A ver, ya que estamos En Pokémon escudo Mira, vamos a usar solo Pokémon de la octava generación Y ya está, ¿vale? Si en la primera En la primera ruta Solo hay Pokémon de Galar Realmente Pero Si aquí en el área silvestre Encontramos un Caterpie Pues no voy a coger un Caterpie Sinceramente No voy a coger un Caterpie Sino que Intentaremos atrapar un Pokémon de Galar En esta zona Otra cosa es que No haya Pokémon de Galar O que los Pokémon de Galar Que haya ya los tenga En ese caso pues Atraparé Pokémon de otras generaciones Pero en principio Intentaremos tener un equipo de Galar Todos los Pokémon deben tener mote Esto es evidente ¿Se podrán utilizar legendarios? ¿Por qué no? Tampoco Ya sabéis que aquí en el juego Realmente legendarios Después Después del evento de Eternatus Puedes tener Eternatus Zamacenta realmente ya Es cuando el juego está acabado Y ahí no No habría nada que hacer Pero Eternatus por ejemplo Si lo conseguimos en el evento Pues Si que Si que se podría Utilizar En combate Solo se podrá curar Si el rival Lo ha hecho antes ¿Vale? Tan simple como eso Si el rival cura al Pokémon Yo puedo curarlo Si el rival no cura Yo no puedo curar ¿Vale? Le vamos a añadir ahí Un plus de dificultad al juego No se podrán comprar objetos curativos Solo podré curar Con lo que me encuentre por ahí Con lo que me den los NPC Los Pokémon no podrán estar A más nivel que el máximo Del líder de gimnasio Ni que el campeón Cuando llegue el momento En el torneo, claro En el torneo estarán más o menos No los tendré tampoco Al nivel del campeón Pero tampoco Los voy a tener bajos Tendremos ahí En un nivel intermedio ¿No? Entre los semifinalistas Los cuartofinalistas Y el campeón Más o menos por ahí Los tendremos Un rango medio Si es que llegamos Si es que llegamos Con vidas a ese momento Y si un poco me hubiese gritado No podrá volver a ser utilizado Que está la regla más simple De los loques Vale, pues no hay mucho más Que comentar Creo que no se me olvida nada Las estuve haciendo ayer Antes de empezar la serie Y yo creo que Más o menos está Todo correcto Eh... Sí Iba a decir algo No, se me ha olvidado Vale, pues ya está Pues esas son las reglas Que vamos a utilizar en el bloque Sin más Ah, joder Se me ha olvidado Tenemos 10 vidas Si se acaban las 10 vidas Pues se acaba la serie A ver, son 10 vidas Cuenta la vida a 0 Vale, si yo estoy con 0 vidas He perdido 10 Pero todavía estoy vivo Esto es un poco como Como Crash Como Spiro, ¿no? Eh... Que tú tienes Tú puedes seguir jugando Teniendo 0 vidas Una vez mueres Sin tener más vida Pues evidentemente ahí Sí que pierdes Ostras, Spectre Junior ¿Qué pedazo de lucha Te has traído, no? Bueno, si podrás llevar A cualquier Pokémon Que te dé mi hermano Por muy grande que sea Vale El bulú El bulú este Que la lío aquí al principio Anda, mira Es un bulú ¿Qué haces aquí, amiguito? Nada bueno Por cierto, claro A ver El tema del primer Pokémon de ruta ¿Cómo hacemos el tema del primer... No había caído yo en esto ¿Cómo hacemos el tema del primer Pokémon de ruta? Si los Pokémon están... Están fuera de la hierba Supongo que el... Vamos a hacerlo con el primer Pokémon Que nos encontremos en el camino Vale, nosotros cuando vayamos a entrar a la hierba alta El primer Pokémon que encontremos En el... En la acción de meternos a la hierba alta Pues... Consideraremos que ese es el primer Pokémon de ruta Porque al final ¿Cómo lo hacemos si no? Al final nosotros los Pokémon los estamos viendo Puedo ir esquivando y coger el que me dé la gana Y decir Pues este es el primer al que me he enfrentado Entonces Lo que haremos será eso Una vez entremos en la ruta El primer Pokémon que veamos en la hierba Será el que intentemos atrapar Porque si no, claro Es que... Tiene ahí un conflicto Tiene ahí un conflicto importante Este... Este tema, eh Pero bueno ¿Qué tal he hecho la cerca? La vas a dejar hecha de astillas con tanto placaje Ni se te ocurra cruzarla, ¿vale? El bosque de uniria está lleno de Pokémon muy peligrosos Eh... Vale, sí La voy a cruzar, evidentemente Y ahora pensando en cosas más importantes Vamos, te he hecho una carrera hasta mi casa ¿Crees que puedes seguirme el ritmo con esa bolsaca a la espalda? Mucho cachondedito con la bolsa, eh Mucho cachondedito con la bolsa Bueno, ya le cambiaremos la apariencia a este señor No, no pasa nada Hola, tú que... No, este no me ha importado nada, ¿no? No, no me ha importado nada No, no creo que vaya a ir viendo todas las ciudades al 100% al final Intentaré recordar más o menos dónde te daban objetos Intentar ir por esas zonas Porque no voy a perder tiempo hablando con todos los NPCs, sinceramente Aquí vamos a lo que vamos Aquí esto es un bloque El juego ya lo hemos visto como es Y aquí no hay mucho más que ver, ¿no? Vale ¿Debes estar a punto de llegar a la estación de Pueblo Par? Pues será mejor que vaya a buscarlo Que con la mala orientación que tiene se perdería hasta para encontrar el baño Muy bien, así me quedo yo más tranquila ¿Vienes tú también? Así lo conoces, he sido fardo de hermano un rato Vale, aquí En casa de esta gente yo creo que no había nada, ¿no? Yo creo que aquí no había absolutamente nada Así que nos vamos a ir Si había algo, pues ahí se va a quedar Pero yo creo que aquí no había absolutamente nada Vale Pues ahí que vamos Hola, Paul, ¿qué tal? Arreglando que es que rubén digo Pero antes escúchame bien, Spectre Junior Si te aventuras en la hierba alta Los Pokémon salvajes se abalanzarán sobre ti Yo tengo Bulú, así que puedo defenderme sin problemas Pero tú aún no tienes ningún Pokémon Así que pasando de la hierba alta, ¿vale? Vale, pues pasando de la hierba alta Es lo que digo Ruta 1, por ejemplo Llegamos a la ruta 1 Tenemos aquí la hierba alta Pues el primer Pokémon que veamos En la hierba alta Iremos a por él Esto que... Esto impide Que los Pokémon que están ocultos Estos que salen con la exclamación Los encontremos Pero... Es lo que se me ocurre Es la solución que se me ocurre Para que sea un primer Pokémon de ruta de verdad, ¿no? Y no sea elegido por mí Vale, vamos para allá Aquí está Lionel ya con Charizard, ¿no? Ahí está, a tope Tengo ganas de volver a jugar Galar, tío Y de ver un equipo Pokémon diferente al que tuvimos Eh... De no poder elegir yo el equipo Sino que tenga que adaptarme a los Pokémon que vaya encontrando Eso... Eso la verdad es que mola bastante, tío Bueno, Lionel Estás ahí petándolo, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Puedo golpear el campeón? Lionel está de vuelta en casa Seguirá dándolo todo en combate por vosotros, mi adorado público Eh... Que sí, que sí Que viva, que viva Lionel Que viva Lionel Que a nadie le importa A nadie le importa Lionel, ¿verdad? No Sí, tu Charizard es demasiado fuerte para mortales como nosotros Que no, hombre Vaya, vais a hacer que Charizard se sonroje Mi compañero es muy fuerte, sí Pero vuestros Pokémon también pueden serlo Nunca teníais el lato ayer Espero que venga a desafiarme muchos aspirantes duros a pelar Mi sueño es que los entrenadores llegaran lucha Y se fortalezcan juntos para algún día Llegar a ser los más fuertes del mundo Por cierto, no sé si sabéis que el inicial lo voy a coger Evidentemente no voy a coger a Scorbunny Y si visteis la serie de Pokémon Espada Es bastante probable que sepáis quién voy a coger Ey, Paul Lo siento, gente Mi fan número uno ha venido a buscarme ¿Qué pasa, campeoncillo? Te veo más alto que la última vez Has crecido por lo menos 3 centímetros Ni uno más ni uno menos Con esa vista de lince es normal que nadie haya logrado en Third Town Y tú eres... No me lo digas Puedo verlo en tu mirada Spectre Junior, ¿verdad? Paul me ha hablado mucho de ti Es un placer Ante ti tienes al mayor fan de Charizard de la historia Y modestia aparte Al entrenador más fuerte de todo dólar No por nada me llaman el campeón imbatible Lionel Spectre Junior Os he hecho una carrera a esta casa Como no seáis prisa Os quedáis sin comida Este Paul le gusta más competir Que a un Snorlax Un árbol de vallas No le vendría nada mal Tener un rival que alimentase esa competitividad Ambos podrían hacerse increíblemente fuertes Pues ese rival soy yo En fin, gente Muchas gracias por haber venido a recibirme Y recordad Un campeón no nace Se hace Gran frase de Lionel Con todos los sponsors ahí detrás Vale, pues nos vamos Nos vamos para allá Ahí vamos a tope, tío No voy a desvelar Que inicial voy a coger Aunque creo que lo vais a traer bastante claro Oye, Lionel No te habéis olvidado De lo que me prometiste, ¿no? Dijiste que nos harías Un Pokémon Spectre Junior Y a mí Yo siempre cumplo, Paul Vuestro campeón favorito Os ha traído un regalo de categoría Con estos Pokémon a vuestro lado Podréis hacer Vuestros primeros pinitos Mientras tratáis De convertiros en unos entrenadores Pues ahí que nos va a dar O que va a sacar a los iniciales Echadles un buen ojo El Pokémon de tipo planta Grookey El Pokémon de tipo fuego Scorbunny Y el Pokémon de tipo agua Sobel Muy bien Esta escena mola, tío Esta escena mola Como cada uno va a lo suyo Primero uno quema El otro apaga el fuego Mola, mola Esto mola, tío A ver Lo vamos a ver ahora Ahí está Grookey a tope, tío ¿Veis? Aquí es cuando lo van a liar Uno quema Bueno Uno Uno moja El otro le pega un cabezazo Este se asusta y sale del agua Ahí están todos A los suyos Muy bien Venid aquí, pequeñajos Bueno Recordad que de aquí El débil Al mío Se lo queda Paul Y al fuerte Se lo queda Leonel Que lo vimos en la serie De Pokémon Espada Tengo bastante claro Que me voy a coger La verdad Te dejo elegir a ti primero Que yo ya tengo Ulu Voy a coger a Grookey Si habéis seguido La serie de Pokémon Espada No hay mucho misterio Lo he ido dejando Bastante claro Que era El que más me gustaba En su última evolución Así que nada Grookey Grookey es el tipo de plantas Su carácter es tan apacible Como el mecer de las hojas al viento ¿Te quedas con Grookey? Sí Me quedo con Grookey Grookey va a ser nuestro Y el objetivo va a ser Que se llegue a Riyabum ¿Quieres ponerlo un mote? Sí Tenemos el primer mote de la serie Y supongo que ahora Pues cambiará El overlay Que tenemos por ahí El layout ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama Nunca he sabido Cómo se ha llamado esto Bueno Va a llamar mi nombre ¿Vale? ¿Se puede poner tildes? ¿Se puede poner tildes? ¿Se puede poner tildes? Si un hombre tiene tildes Pues se pone la tildes Pues ahí está Pues Pues Grookey Grookey va a ser Nuestro inicial Y el primero Pokémon Que tenemos en nuestro Loki Vale Grookey Yo te elijo a ti Sobel El débil El mío Prepárate para entrenar a saco Porque pienso convertirme En el próximo campeón Sí, sí Lo que tú digas Sí, sí Ahí está Grookey Así se habla Paul Con vuestros Pokémon Podréis motivaros Mutuamente y competir Por ver quién se hace más fuerte Y conseguir derrotarme primero Yo Scorbunny No te rayas Que te vas con Lionel Vale Esto es bueno Porque Lionel Va a tener Tarizari Va a tener Scorbunny Va a tener dos tipos Es bueno Es bueno que tenga Dos tipos de fuego No te preocupes Pequeñajo Tú te vienes conmigo A ver, es bueno Pero tendremos que tener Un tipo agua Un tipo agua Un tipo roca Un tipo tierra Bueno, tipo tierra Para Chariza no No te dejes intimidar Por Chariza Todo lo que tiene de fuerza Lo tiene de Corzán Muy bien Pues ahí lo tenemos Chicos, la zona está lista Traer a vuestros Pokémon Y vamos a comer Pues ahí que vamos Con Grookey Vamos con Grookey Tengo ganas Tengo ganas De ir con Grookey Y con el ataque este No sé ahora mismo Cómo se llamaba El ataque este Pero El nuevo Que era Que era de Grookey Era un ataque especial De Grookey Pero tengo ganas De verlo Vale, a ver si terminamos Con la introducción Que ya sabéis que la introducción De este juego es bastante larga Habéis pasado todo Una noche con vuestros Pokémon Aunque os ha servido Para conocerlo mejor Y hasta echar lazos con ellos La duda ofende Lionel Y fíjate Spectre, Junior y Grookey También se han hecho inseparables Así me gusta Creed siempre en vosotros mismos Y en vuestros Pokémon Si no dejáis de combatir Y confiáis los unos en los otros Quizá algún día Lleguéis a ser rivales dignos Del campeón impotible Eh Lionel No hables en plural Aquí el que te va a ganar Soy yo y lo sabes Sí, que es lo que tú digas Pero si te peñas No me queda otra A partir de ahora Eres mi rival oficial Y no pienso perder contra ti Sí, ya veremos Ya veremos Tener un Pokémon No te convierte en entrenador Por el morro Hay que ganarse el título La base de entrenar Y hacerlos luchar Yo juzgaré Si tenéis madera de entrenadores Y qué mejor forma De demostrármelo Que un combate Pokémon Entre vosotros dos ¿Qué dices? ¿Hamos convencido Primer combate Pokémon De tu vida? Sí Estupendo Confía en tu compañero Pokémon Y cuida bien de él Si cumples esa rajatabla El resto solo elegir movimientos Que demuestren lo fuerte que eres Y por encima de todo Disfruta del combate Pues ahí que vamos Contra Paul Ya estáis todos a tono Tanto Pokémon como entrenadores Pues no esperemos más Pues no, pues no, ¿para qué? He visto todos los combates de mi hermano Y me he leído todos los libros Y revistas que tienen Su habitación Sé qué hacer para ganar Pues veremos Si ya sabes qué hacer Para ganar Paul Vamos a por ello, ¿vale? Entrenador Paul te desafía A ver Hasta que no tenga Dos Pokémon Esto lo he dicho Pero hasta que no tenga Dos Pokémon No cuenta Si pierdo ¿Vale? Hasta que no tenga Dos Pokémon O hasta que no tenga La posibilidad De tener dos Pokémon No, no cuenta No cuenta si pierdo Pero vamos No debería perder Vale, aquí lo que había que hacer Tener a dañazo Y gruñido De un arañazo No va a caer Así que le voy a meter un gruñido Espero que no me haga gruñido O no me haga Nada raro El gulú Me hace un placaje Vale Quería que atacase Sí, sí, sí Vale Pues arañazo Ahora sí Hacemos arañazo Va a necesitar tres Me quita poco Si no me hace crítico Vamos a ir más o menos bien El problema es que me haga crítico No sé que tendrá Sobel No sé que tendrá Sobel Pero en principio Venciendo al gulú Vamos a prender un ataque De tipo planta En principio Debería ser así No he sido yo Mucho de coger Nunca al inicial de planta Pero esta vez ha caído Ha caído, tío Punzada de rama Vale, punzada de rama Y el ataque Sabía que era algo de punzada Pero no No sabía No cantes victoria todavía Que aún me queda un Pokémon Vale, saca Sobel Hemos subido a nivel 6 Tenemos la punzada de rama ¿Este Sobel con qué va a atacar? ¿Con arañazo? O algo así Voy a botar un gruñido Creo que el Sobel Va a atacar Con arañazo O algo así ¿No? Destructor Vale, eso es bueno el gruñido Eso es bueno el gruñido A no ser que me haga un crítico Y me la lie Si no me hace ningún crítico Ni nada raro El crítico El gruñido es bueno Vale Eh, ya dominan las ventajas Y las ventajas Que se dan entre dos tipos Pues sí Destructor Vale Esta Esta forísima Esa vamos más rápidos Y es Sobel Que va a caer Vale, los gruñidos Yo creo que eran necesarios Yo creo que si los gruñidos No se puede hacer Vale, pues ya está Vencemos a Sobel Y... ¿Subimos al 7? Sí Subimos al 7 Pues perfecto ¿Qué pasa, Paul? He perdido a pesar de tener dos Pokémon Tú, creo que tú Sois demasiado fuertes Hombre, más fuertes que tú Seguro Seguro Espero poder ganarte siempre, Paul Eres la caña Ya veo por qué mi hermano te ha dado un Pokémon Vuestros Pokémon han librado un combate de Aupa Tanto que he estado a punto de sacar a Charizard para que participara Pero digo yo que ahora se han ganado un merecido descanso Dejad que los cubre Vale ¿Y me das Pokémon o qué? Quiero pedirte un favor, joven promesa Acepta el desafío de Paul y conviértete en su rival Competid entre vosotros para volveros más fuertes juntos Leonel, me voy a volver súper fuerte, vas a ver Anda, sírate y deje que combate a los gimnasios Pokémon Pero no te andas con medias tintas, eh Así que quieres participar en el desafío de los gimnasios El mayor evento de la región de Galar No me extraña, pero antes de nada Tenéis que aprender más sobre los Pokémon Y no hay mejor forma de hacerlo que con una Pokédex Necesitáis conseguir la cuenta antes Llevadla siempre encima y podréis obtener información muy útil Sobre los Pokémon y de lo que son capaces Pero no creáis que se trata solo de rellenar entradas con datos, no Es mucho más que eso Pronto veréis que completar la Pokédex es una muestra de entusiasmo y amor Que se siente por los Pokémon Tenemos una misión de Special Union Si queremos una Pokédex tenemos que ir al laboratorio a Pokémon Me gusta este entusiasmo que os traéis Se lo daré a notar a la profesora Yo voy a ser un nuevo campeón No, tú vas a acabar de ayudante del laboratorio Sí, básicamente Completar la Pokédex será pan comido Y solo al principio me he pensado convertir en una leyenda Deberías contarle a tu madre que nos vamos a buscar a una Pokédex Venga Pues se lo vamos a contar y ahora es cuando lo bulo o qué Sí, ahora escondo el bulo Pues muy bien Mira, acerca está abierto Y el bulo que estaba ahí Pues el bulo que estaba ahí se ha pirado Evidentemente Antes no paraba de meterle en placajes No se habrá colado adentro, ¿no? Está totalmente prohibido el paso La nieta de la profesora se coló de niña en las pasomoradas Para colmo después le encantaron las 40 ¿Qué hacemos? Tenemos que ayudarlo Lo mismo digo en situaciones como esta lo correcto es hacer lo incorrecto No se hable más Démonos prisa Pues vámonos para adentro ¿El tema regalo misterioso? Nada ¿El tema regalo misterioso? Nada de nada Pues vámonos para adentro Vámonos al bosque Oniria Vámonos al bosque Oniria Y no puedo atrapar Pokémon Vale No tengo Pokéballs Que yo sepa Espérate Espérate Voy a mirar a ver si tengo algo Pero diría que no No me lo traes en un Mood Break con esta niebla Tenemos que encontrarlo cuanto antes Venga, sí, sí Tú ve tirando Ve tirando Y déjame mirar un segundo Si tengo Pokéballs No, no tengo No tengo Pokéballs, ¿vale? Así que de momento no puedo capturar el primer Pokémon de ruta Sí que lo podré capturar Aquí en el bosque Oniria Claro, el bosque Oniria también se divide en dos partes Esta primera Donde solo vemos El inicio, ¿no? Con los primeros Pokémon de De ganar y todo eso Y hay una segunda parte Donde aparecen Pokémon bastante fuertes Que es cuando ya vienes para el evento del legendario ¿No? Creo que eso es antes de Antes de pasarte al juego Creo que eso es antes de Eternatus Entonces igual renta No capturar Pokémon aquí No sé si me entendéis Igual renta no capturar Pokémon aquí Y dejar ese Pokémon para Antes de enfrentarnos a Eternatus ¿Vale? Que habrá Pokémon bastante más fuertes Que nos pueden interesar más La cosa es que tendría que tirar de repelentes Tendría que tirar de repelentes Sí Tendría que tirar de repelentes Para pasar esta primera zona Y llegar a la segunda zona Con la posibilidad de atrapar Pokémon de ahí Bueno Vale No lo sé Vamos a ir tirando de momento Vale Los Pokémon me están saliendo Porque me tienen que salir No No me los estoy encontrando La cosa es que Los repelentes No sé No sé cómo funcionan en este juego No sé si he llegado a usar repelentes En algún momento Pero no sé cómo terminan de funcionar Porque si funcionan igual que Que en Pokémon Let's Go No deberían aparecer Pokémon ¿No? Creo Creo que en Pokémon Let's Go No aparecían Pokémon Y aquí no sé si es que no aparecen O se alejan de ti Es que me No sé por qué Me suena haber utilizado repelentes En algún momento Y que no desaparecían los Pokémon Sino que se alejaban O que no iban a por ti ¿Qué ha sido eso? ¿Un grito? Ha sido Ha sido Zamazenta No No vamos a ir con el misterio Sé que ha sido Zamazenta Perfectamente Vaya Hola Es Wobet No me gustaría este Pokémon De primer Pokémon de ruta En la ruta 1 Ni a quien hemos que unir Y así es que vengo aquí A capturar un Pokémon Me gustaría Un Rupee D Podría estar bien Un Corbinite Es un Pokémon bastante potente Aunque ya lo hayamos tenido La serie de Pokémon Espada Pero si es lo que me sale Y es un Pokémon de la hostia Que lo ves Pues Habrá que utilizarlo Pero no me molaría Un Swobet Ni un Wurum La verdad es que no No me molaría No me molaría mucho Quizá un Blip Bag Pero Blip Bag Es un Pokémon que aparece Oculto Si se aparece oculto Es casi imposible Que podamos Tenerlo en cuenta Como primer Pokémon de ruta Bueno Vamos a ir tirando No quiero ni pensar Lo que le puede pasar A ese Wurum Vamos Pues vamos Lo que no sé Porque ahora Cuando venimos Como que Como que la niebla Nos deja hecho mierda Y cuando venimos Más adelante Podemos Pasar por aquí Perfectamente Es algo que no No he terminado de entender Esta niebla Un poco de Yuyu Y se sobra Que no deberíamos Estar aquí Uh Llega el momento Llega el momento Oh Ahí está Mola Zamazenta Me gusta Mastracian Pero Zamazenta mola también ¿Pero qué? Zamazenta Pues ahí está Zamazenta Ahí está Zamazenta Es Interrelaciones No, no es Interrelaciones Es Zamazenta Bueno, ya sabéis que no puedo atacarle Así que no Voy a atacar Pero que no No lo atraviesa No puedo hacerle nada El misterioso Pokémon te observa El movimiento no le ha hecho nada No No le ha hecho nada Es una visión ¿Qué es esto al final? Porque esto al final Tampoco se Tampoco se ha dejado muy claro Esto es una visión No, lo entiendo No lo sé La niebla es más densa No, nada ¿Estás bien? Sí, yo bien Estoy Estoy aquí Tranquilo Eh Punzada rama Vamos a ver si ahora sí No Pensaba que a lo mejor ahora sí golpeaba Más niebla Vale, ya no se ve nada Ahora es cuando quedamos inconscientes No se ve nada Ya me he dado cuenta Paul Crack Grita Creo que es por Grita todo lo que quiera Mi personaje no grita Ni hace nada Vale Y ahora viene Lionel ¿Verdad? Bueno Ahora estamos aquí tirados Ahora estamos aquí tirados Paul Spectre Junior Y de repente parece Lionel para 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 rescatarnos Iba a decir Lionel ¿Cómo te lo has apañado para llegar aquí? Con lo malo que eres para orientarte Vaya Venid a ser Me da las gracias Con lo preocupado que me teníais He venido a buscaros porque llevaba una eternidad esperándoos Ahora que me acuerdo Habíamos venido a rescatar a Bulú ¿Dónde está? Pues ahí está Estás a mi salvo No te preocupes Aunque cuando llegué Estabais todos inconscientes Mira que de entrar Os seguís sabiendo que está prohibido Y es peligroso Ha sido una tremenda Muestra de valor Bien hecho Buf Parece que al final La cosa ha terminado bien Al menos no nos hemos metido En esa nivela de mil parecenarices Ni hemos luchado contra Ese Pokémon misterioso Para nada ¿Un Pokémon misterioso? ¿De qué hablar, Paul? No sé qué era Pero impresionaba solo de verlo Tenía pinta de ser súper fuerte Y lo más raro Es que ningún movimiento Parecía afectarle Era casi como si lo traspasaran ¿Qué lo traspasaron? Dices Quizá los rumores sean ciertos Si el bosque Onilla Oculte un secreto escalofriante ¿Quién sabe? Si entrenáis con mucho empeño Tal vez algún día Podáis descubrir la verdad Eso es lo que no entiendo ¿Por qué ahora no podemos pasar? Y más adelante sí Porque el ser humano Es el ser humano Es igual ahora Que después Puede estar más fuerte Puede ser más fuerte mentalmente Pero La niebla es la niebla Y Y no puede evolucionar El Pokémon si puede evolucionar Puede ser más fuerte Puede aguantar más Pero un ser humano Es un ser humano Puede mejorar Mentalmente Pero no hay más Pero no hay más Que si ahora queda inconsciente Va a quedar inconsciente También después En fin Es un Es una cosa Que no tiene explicación De De ganar Si te vas Si te vas a indecinar A tu madre Si que te va a caer Una sobrana bronca Anda Avísala de que nos vamos A Pueblo Par Pues vamos a avisarla De que nos vamos A Pueblo Par Estamos en Pueblo Yarda Y nos vamos al siguiente pueblo Que es Pueblo Par Venga que nos vamos Gru, Gru Uy pero que precioso es este Gruki Ya me ha contado Leonel Que os vais para Pueblo Par Que os entreguen una Pokédex Toma no te vendrá mal Un poco de dinero Para el viaje Acuérdate de comprar Pociones y todo lo que te haga falta En el centro de Pokémon Pociones no Y ten en cuenta que Gruki Luchará por ti con todas sus fuerzas Así que no te pases Y no le pidas barbaridades ¿Vale? Gruki cuida de mi hijo Por favor Si te ves en dificultad Y vuelve a casa Aquí descansará mejor Que en ningún sitio Vale Las Veloc Balls Me interesan las Veloc Balls Veloc Balls ya sabéis Que se consiguen en el último En la última ciudad Ciudad puntera Pero Intentaremos Intentaremos Conseguirlas en el área silvestre Porque en el área silvestre Aparecen Veloc Balls Vale Iba a venir aquí a la derecha Pero no No tengo que ir a casa de Paul No Aquí está Paul esperando ¿Me vas a dar Pokéballs o algo? Vamos Un pequeño paso para el entrenador Pero un gran salto Hacia el título de campeón Mira ¿Sabes qué? Creo que me voy a quedar un rato Combatiendo la hierba alta Para entrenar a mi Sobel Estuve tirando para el laboratorio de Pokémon ¿Vale? El edificio con el tejado morado Y el dibujo rojo y blanco En forma de Pokéball No tiene pérdida A ver Podría meterme en la hierba Ah, tengo que ir por la hierba Estoy obligado a ir por la hierba ¿Veis? El primer Pokémon de ruta aquí Habría sido Rukiddy ¿Vale? Creo que no tengo Pokéballs A ver, a ver Que igual tengo y Ah, espérate Que sí que tengo Espérate que sí que tengo Pues el primer Pokémon de ruta es Rukiddy Vamos a por Rukiddy Rukiddy Primer Pokémon de ruta De esta ruta 1 Es que al final tampoco tiene tanto misterio ¿No? Porque lo ves de fuera Pero mira, es Rukiddy ¿Vale? Nivel 5 Uh, uh, uh Está a nivel altito, eh Vamos a tirar una arañaza A ver, con arañazo no la voy a matar ni de coña Ni siquiera de dos Vale Vamos a dejarlo tocadito Chulería Esa chulería a mí ahora mismo me importa poco Arañazo Vale, no queremos perder el primer Pokémon de ruta Nadie quiere perder el primer Pokémon Segundo de ruta Vale, Rukiddy Eh, bueno A ver Ven todo lo que hay en esta primera ruta Pues es de lo mejor Es de lo mejor, la verdad Vamos con una Pokéball Uno Dos Tres Y ahí está Atrapado Rukiddy El primer Pokémon Que capturamos en este Pokémon Escudo Hardlock Muy bien No, no Muy bien, tío Muy bien, tío Ahí está Eh, José Jesús el 8 Ha aprendido Mofa No me interesa Me gustar la mofa La mofa Pero sí me interesa Rukiddy Rukiddy va a tener un mote Y va a ser Yuri Que es el Es el diseñador del canal Me pidió un mote Bueno, le comenté que iba a hacer la serie Y me dijo que iba a verla Y dije, pues nada Pues te pongo un mote Y ahí lo tenemos Tenemos a Yuri Tenemos a Rukiddy Tenemos ya dos Pokémon Y esto va tomando forma ¿Vale? Es el primer episodio Ya sabéis que aquí hay mucha introducción Mucho Mucho bla, bla, bla Pero bueno Tenemos ya el primer Pokémon de Ruta Tenemos nuestro inicial Y hay que seguir Hay que seguir hacia arriba, tío Estoy Estoy muy emocionado con esta serie Espero que os haya gustado este primer episodio Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!